Admirable 2019 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 Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré, aquí estás, tocando, tocando mi corazón. Sí, te adoraré, te adoraré, aquí estás, obrando, obrando en mí, te adoraré, una adoración genuina que salga de su corazón. Y te adoraré, aquí estás, tocando mi corazón, tocando las heridas. Y te adoraré, aquí estás, tocando mi corazón, tocando mi corazón. Así eres tú, fiel, poderoso, igualable, milagroso. Así eres tú, fiel, poderoso, igualable, milagroso. Así eres tú, fiel, poderoso, igualable, milagroso. Y te adoraré, aquí estás, tocando mi corazón. Aunque no pueda haber, estás sobrando, aunque no pueda haber, estás sobrando, siempre estás. Aunque no pueda haber, estás sobrando, aunque no pueda haber, estás sobrando, aunque no pueda haber, estás sobrando. siempre está sobrando, siempre está sobrando. milagroso, abres camino, tu cumple, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Milagroso, abres camino Luz en ti y en blanco Así eres tú Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Por amor Te adoraré Te adoraré Vamos con las palmas Adoremos al Rey Adoremos al Rey Poder y gloria Visión y victoria Salve de su gloria Adoremos al Rey Adoremos al Rey Vamos a besar los hijos de Dios Levante las manos Te adoraré Quienes ser el poder Vamos con las palmas Vamos Vamos Aquí está El poderoso Aquí está Los enemigos Todos los hijos de Cristo Y le sacamos Al cielo gloria Todos los hijos de Cristo Adoremos al Rey Adoremos al Rey Adoremos al Rey Poder y gloria Con su orina Salve de su Dios Adoremos al Rey Adoremos al Rey Levante las manos Levante las manos Adoremos al Rey Adoremos al Rey Aquí está El poderoso Aquí está Los benditos Aquí está Los hijos de Cristo Jesús es Dios Vamos, dígalo Jesús es rey Todos los hijos de Jesús Adoremos al rey Adoremos al rey Poder y gloria, un sol y flor Salen de su trono Adoremos al rey Levante las manos, los hijos de Dios ¡Fuerte, fuerte! Adoremos al rey Adoremos al rey Poder y gloria, un sol y flor Salen de su trono Adoremos al rey Adoremos al rey ¡Vamos! Poder y gloria, un sol y flor Tienes de poder Poder, vamos, dígalo Poder que resciende del cielo Poder Poder Levante las manos, los hijos de Dios ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! Poder y gloria, un sol y flor